Ya es una cosa desopilante, da miedo cuando un presidente da risa. Cuando un presidente da miedo, el público se ríe. Cuando un presidente se ríe, el público tiene miedo. Es así la conversión. Ahora, realmente lo que a mí me fastidia es que demos tantas vueltas con la misma gente. O sea, los Moyano, el Pata Medina, son como una banda de delincuentes que no pierden ninguno de ellos. Vuelven permanentemente. Además tienen hijos que es el Patita Medina, el hijito de Moyano. En eso hasta tuvo dignidad Máximo Kirchner cuando le empezó a dar vergüenza a la madre de un paso al costado. Porque no me cabe ninguna duda que por su proyecto político se lo destruyó la madre también. Porque la madre es como Medusa era. Medusa era la que te miraba y te convertís en sal. Medusa, así es. Cristina es Medusa. Te mira y te convertís en sal. Nunca más progresás en tu vida, destruís tu carrera política, entregás tu dignidad. Eso es todo lo que te pasa cuando te toca a Cristina, ¿no? Es como que te tosa un infectado. Es lo mismo. Porque hasta ahora todos los que tocó Cristina los hizo mierda. Las pruebas al canto, todo lo que toca Alberto, que era un tipo normal. Yo me acuerdo que siempre decía, yo siempre lo admiré porque cuando era jefe de gabinete, manejaba su auto, iba sin custodio, un tipo simple. Se convirtió en esto, un payaso. Lo llevó a la estatura de un ridículo payaso. Que es lo que decimos todos en Bobaca. Y lamento y con todo respeto, y perdónenme, señor presidente, pero es así. Usted no puede compararse con Sarmiento, con San Martín y Belgrano. Elija uno y vamos a analizar qué tiene que ver con ese. Porque creo que usted ni anda a caballo. Mirá lo que le digo para arrancar. Creo que usted no sabe ni andar a caballo. No puede compararse nunca. San Martín es un enorme. Belgrano es un enorme. Y usted es un pequeñito. Un pequeñito. Ni hablar de Sarmiento. Y le cuento algo, por si no lo sabe, señor profesor. Cada provincia tuvo un héroe. Cada provincia tuvo un prócer. Empecé a estudiar el de Córdoba, el de, no sé, Mendoza. Y si no hay ninguno, invente. Invente, vio. Dice, acá vivió uno más famoso, que era el que hacía la... Afilaba las espadas. Y yo en eso soy muy parecido, porque afilo las espadas. Basta, Alberto. No, basta, Mami. Basta, Alberto. Realmente, cuando vos... Esto es como cuando habla Dugan, ¿no? Cuando habla Dugan, baja el televisor y mire los gestos. Y ahí va a haber realmente un ridículo. Los gestos. La sobreactuación de la mentira se llama eso. Porque hay que saber mentir. Uno tiene que mentir sin levantar los brazos y sin hacer muchos gestos. Y si a alguno le dice, es verdad, no jurá por los hijos como hace Alberto. No contestar. Dice, bueno, si sospechas está en vos. Pero no empezar a decir, te lo juro, por la vida de mis hijos. Y que se me caiga un rayo, me rompa la casa de gobierno y Dylan se muera. No. Es la verdad, porque es presidente. Uno no tiene que calcular con un presidente que va a mentir. Es más, un día usted dijo en un discurso, señor presidente, y ahora sí les voy a decir la verdad. Y tampoco lo dijo. Tampoco lo dijo. Ah, cayeron. Bueno, realmente, presidente, a ver, la gente dice, ¿a quién van a votar? A ustedes no. Ni a Tolosa Paz, ni a Santoro. Santoro es un buen chico, pero en un mal partido. Pero realmente, y Tolosa Paz creo que también. Lástima que se contagió de Cristina la soberbia. Y ese coso de querer llegar para mandar. El quinerato quiere llegar, no para gobernar, para mandar. Ahí está la gran diferencia. El quinerato quiere llegar para ordenar, para someter, para partir por la mitad al otro. El barbarismo que dijo el actor Rizzo ayer, que la culpa no es de Rizzo, sino de quien le da de comer. Porque realmente lo último que se me ocurriría a mí, si no quiero salir a los diarios, es invitar a Rizzo. Es como invitar a Jock Lender, o es como invitar a este otro de Lía, o como invitar a Eve de Bonafini. No podés invitar, en toda corte, como la del quinerato, en toda corte siempre hubo bufones. Moró, Parrilli, Eve de Bonafini y Carlotto, son los bufones del rey. Y quieren ser más de lo que le pagan. Entonces, como este muchacho Rizzo, la última vez que vio celuloides, fue en una caja de supositorios, está buscando protagonismo, a ver si alguno lo llama, para hacer, por ejemplo, la vida de López Rega. O la vida de, de qué sé yo. Entonces, necesita cámara y necesita mostrarle a la jefa que él puede dar dos pasos más adelante que el resto. Entonces, habrá estado en el instituto, yo me imagino siempre, discúlpenme esta cosa poética que tengo en la cabeza, pero siempre me imagino las circunstancias del hombre, no al hombre y las circunstancias. Las circunstancias del hombre. Entonces, por ejemplo, yo me imagino que era un día de lluvia y se juntaron todos en el Instituto Patria a recibir órdenes, la bajada de línea. Y Rizzo debe ser de los que llega último con la camperita y el paraguas. Porque yo milité, y siempre en los comités están esos personajes que sacuden el paraguas y lo dejan atrás de la puerta y se cruzan de brazo atrás para escuchar. Pero siempre están deseando que caiga alguno de los de adelante para avanzar un paso y que el líder los vea, ¿no? Cogotean para que el líder sepa que estuvo. Y se ve que Alberto, Alberto es lo mismo, porque podía haber sido presidente... Tranquilamente, Rizzo. Rizzo, ¿no? Pasó Alberto y fue Alberto, podía haber pasado Rizzo. Entonces Rizzo escuchó, muchachos, si perdemos la solución en la Revolución Armada. Alguno de estos tarados que quedó con el sinsabor de los 70, le quedaron cuatro balas y la gente tirada en algún momento. Entonces Rizzo agarró el paraguas, que se lo había olvidado, y cuando hizo media cuadra para tomar el bondi, se dio cuenta, por ahí para subirse al Uno, al Fiat Uno, volvió corriendo a buscar el paraguas y salió. ¿A dónde vas, Rizzo? No, no, tengo una entrevista. Llamó a alguno de Crónica para que lo convoquen. Dijo, mirá, lo único que me queda es un espacio de domingo a la noche con Méndez, que hasta Méndez, que es un extorsionador, se asustó de lo que había hecho Rizzo, ¿no? Y Méndez dijo, ahora arranco, si llevo a Rizzo, por ahí hago dos puntos. Cosa que no logró. Entonces entra corriendo, ¿qué opinás? Y él había escuchado algo de Revolución Armada. Y lo tiró como para que Cristina, mirando la tele en pantufla, diga, este es su nombre, este es mi hombre. Porque por lo general Cristina premia a los más odiosos. Si vos sos pacífico no te tienes en cuenta. Ella es su odio, hace que odien todos. Y yo creo que el punto culminante del odio kirchnerista es en la Revolución Armada. Que creo que subyace en la mente de todos, menos de Alberto. Y esto es otro tiro para que no crean que yo voy contra todos. Porque Alberto está más para las fiestas que para los tiros. Entonces, ¿viste? Es más para el sándwich de miga que para el fal. Pero Cristina no. Y una vez me lo dijo un kirchnerista de la mesa chica. Esta se tira por el acantilado, pero con toda la gente adentro. No muere sola. No se va sola. Esta deja un quilombo plantado que no lo puede solucionar. Un odio, una división. Y tal cual está sucediendo. Y las encuestas le van muy mal. Y le van a ir peor en las zonas de gente humilde. Porque la que se cansó fue la gente humilde de tener narcotraficantes. Chorros, motochorros. Y promesas de darle de comer incumplida. Porque si usted está escuchando la radio, piense que hemos caído tan bajo, tan bajo, tan bajo, que la gente no está por un laburo. Está por comer ese día con la familia. O sea, te van racionando como la gallina. Para que después el día que haya maíz, va a ser justamente el domingo a las 11 de la mañana antes de salir para votar. Entonces nos preguntamos hoy asombrados por qué se está cayendo a pedazos el quinerismo. Porque ha sido el peor gobierno de la Argentina. Pero porque además intentó por todos los medios de llevarnos a una guerra civil. De llevarnos a esa guerra civil, de marcar al de enfrente como machirulo. Cristina fue. Como facho, como gorila, como lo que quieras. Vende patria, rompe cuarentena. Esos títulos que quedaban tan lindos en la pantalla de C5N, de crónica. O también en la boca de los que crecieron, que tenían todo el poder. Se le dieron vuelta como un boomerang australiano, que son los que mejor giran. Y les pegó en la nuca. Porque ahora, todos los rompecuarentena, machirulo, los de la piedra. Porque para ellos no son muertos, son piedra. Se le están dando vueltas como en esas películas de Corazón Valiente. Cuando corren del enemigo, pero después frenan de golpe y vuelven a investir y ganan la lucha. Yo creo que los patriotas, la gente decente, los que sabemos que esta no es la Argentina. Cristina, los que sabemos que esto no es el gobierno que queremos. Y los que sabemos que Cristina está terminada. Porque está literalmente terminada. Porque nadie le cree nada, ni los que la votan. Porque solamente se puede estar al lado de ella por alcahuete, genuflexo, oportunista. Como el chino. Para llevarte una licitación. Cristina sabe que está terminada. Esa es su cara. Porque se le transfigura la cara. Se le caen los pómulos. Esa es la Cristina que está en retirada para volver a investir, pero tenemos que estar fuertes. Y votarle en contra para que nunca más, igual que a los milicos, nunca más. Nunca más vuelva. Vaya a tribunales. Pague sus deudas con la sociedad y se deje hinchar las pelotas. Entonces, quería decirte que por eso Adorni, cada vez que uno dice una de estas cosas, viene a las cámaras a buscarte. Porque en 20 años del kirchnerismo nos hemos hecho muy amigos de la mentira. Nos hemos acostumbrado desgraciadamente a escuchar mentiras, a no creerlas, pero soportarlas. Al escuchar que era una arquitecta egipcia y callarnos la boca. Al escuchar que era una abogada exitosa y callarnos la boca. Hasta al escuchar que era montonera. Y saber que Cristina nunca fue montonera, como el marido. Siempre fueron oportunistas de la 1050 y sin embargo, callarnos la boca. Es decir que los 6 millones de la hija eran de la herencia que había dejado el padre, que había sido un abogado exitoso cuando nunca pidió un amparo. Los kirchner nunca pidieron un amparo por un desaparecido. Es más, tienen más fotos al lado de los milicos que al lado de la democracia. Que Alicia Kirchner fue funcionaria de los militares. Que ellos hicieron la vista gorda a las muertes y los secuestros. Pero también nos callamos la boca. Cuando sabíamos que en la fiesta de Olivos había bacanales, entraban mujeres y hombres de todo tipo y color, también nos callamos la boca. Y cuando nos robaron la plata del ANSES, también nos callamos la boca. Y cuando sabíamos que automovilismo para todos y fútbol para todos, era un gran choreo nacional, también nos callamos la boca. Y cuando sabemos que todos los secuaces de la banda de Cristina y sus testaferros son chorros, que están afuera nada más que porque los sacaron ellos con el poder del gobierno, también nos callamos la boca. Y porque cuando se afanaron 500 millones de mangos del sur, de dólares del sur, y Oyarbide apretado le firmó, también nos callamos la boca. Pero todos sabíamos que era mentira. Era como en esa familia que el padre es degenerado, todos lo saben pero todos se callan. Entonces realmente creo que se puede llamar este momento el despabilar del pueblo argentino, el despertar del pueblo argentino. El que nos damos cuenta de verdad que son todos una manga de ladrones y sinvergüenzas que nos hicieron callar la boca con la mentira de que Cristina tenía poder y que Néstor era muy nervioso. Y la verdad que yo me importa un carajo los nervios de Néstor porque así terminó por sus nervios y el miedo a Cristina. Yo no le tengo miedo a Cristina, ni a la patota, ni a la banda, ni a las feminazis de Cristina. Lo único que amo a la Celeste y Blanca que amaron Belgrano, San Martín, Sarmiento, esos tres pibes que se parecen tanto a Alberto Fernández.